Ese es el maderal que tiene aquí Pero ese bicho sigue vivo Mira este brazo Pero ya está listo Pero está vivo ¿Qué? Esa gente de allá Yo no sé lo que es Un mordido Desde que yo vi ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Si usted no se ha chiesto Está en otro Pues yo lo regaló No está bien No está bien No está bien No está bien ¿Cómo? De la miel ¿Qué sabe qué? Ajá También tiene que tener otro sabor ¿Seguro? ¿Qué? Sí, 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 sí. y 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 aquí hay uno y el valle puede ser hay 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 mineral como arroz promete promete y 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 no porque no nos queda mucha agua verdad mejor para tomar mejor y de hecho tenía que hacer un vídeo hacía falta de hecho hacía falta hacer un vídeo otra sandía, otra melón, aquí en este sector, a finales del otro mes estamos comiendo, aquí en este sector, a finales del 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 sector, ahora es muy grande, quiero más, bueno, tenemos suficiente aquí, te las llevas eso sí, eso sí eso es en otra parte voy a enseñar un poco para que la vara no se les va tan rápido para que la vara no se les va tan rápido para que la vara no se les va tan rápido